audio estimados amigos estamos acá en la segunda entrega de los vídeos para mecanizado de una pata de mesa con power 1000 utilizando las trayectorias de proyección en el caso específico de proyección de curvas recordemos que teníamos en power 1000 vamos acá a ocultar vamos a apagar las bombillas para quitar las operaciones que teníamos y tenemos el modelo con unos límites para que la herramienta se monte sobre ella eso es para evitar que choquemos con la herramienta en el punto o en el plato del cuarto eje ahora bien tenemos que observar la cantidad de modelos que tenemos importados tenemos el pata 3 y el pata 3-3 porque vamos a hacer una edición en power shape le vamos a agregar dos superficies más para que el programa entienda esta sección recordemos que tenemos un modelo medio complejo por este corte que tenemos acá y posiblemente las trayectorias se hagan traslapadas al final para poder delimitar o limitar mejor dicho el modelo vamos a tener que recortar las trayectorias pero necesitamos un nivel porque si no la herramienta que va a entrar bruscamente hasta el fondo mi consejo es que todo lo que vayamos a programar con power 1000 hagamos una ruta una logística de trabajo en este caso por tratarse de un tutorial comenzamos a hacer el modelo solo luego le agregamos cuatro superficies y la realidad es que necesitamos ocho superficies por un por un lado cuatro superficies que cubran un extremo y cuatro superficies que cubran el otro extremo también necesitaremos tener una curva para utilizar como curva de proyección entonces eso se debe ser desde un principio vamos en este caso a hacer una curva el tipo bésir y vamos a hacer algo y no importa que aquí lo hagamos montado sobre sobre el modelo 3d que es lo lógico que va a suceder por estar dibujando encima esto lo podemos modificar después proyectando nuestra curva al plano de trabajo principal vamos a tener que hacer lo más precisos posibles para poder hacer una curva que quede alineada prácticamente casi en el centro de el modelo ahora bien si hacemos y giramos el modelo podemos notar que si hemos dibujado encima y estamos buscando prácticamente el centro no hay problema ahora vamos a hacer una proyección aquí vamos a utilizar la herramienta curva proyectada a través del eje principal y ahora sí ya tenemos una curva que se encuentra en el centro posteriormente vamos a crear dos dos superficies que van a estar enlazadas entre las superficies existentes recordemos que tenemos que poner el eje a la orientación hacia la cual queremos extruir vamos a hacer una extrusión de 20 milímetros corresponde al mismo dato que habíamos colocado en el primer vídeo donde hacemos los desbastes y esto como se trata de un elemento simétrico haremos una edición y haremos un reflejo vamos a reflejar de acuerdo al plano zx ahora estos dos elementos los vamos a mover con copia de punto a punto lo que haremos es elegir el elemento inferior hasta el elemento inferior del otro extremo ahora sí ya tenemos el elemento cerrado vamos a guardar y notemos lo que mencionábamos hace un momento los modelos que tenemos existentes estos modelos tendremos que borrarlos luego vamos a accesar al módulo de power mill desde power shape y ya tenemos cargados todos los elementos que hemos dibujado por último por lo tanto podemos borrar los modelos anteriores ahora vamos a cargar una trayectoria del tipo acabado de cuatro ejes esto lo voy a hacer a propósito para que veamos que la herramienta es muy buena esta herramienta pero en este caso no nos funciona mucho porque recordemos que lo que queremos es trabajar en el centro por una curva proyectada en este caso por tratarse de una operación de cuarto eje él va a interpolar a partir del centro total pero va a haber puntos en los extremos altos que la herramienta no va a poder llegar por lo tanto va a ser unos levantamientos muy bruscos que no van a ir de acuerdo al programa vamos a hacer un cálculo de la operación tal como está sin hacerle mayor cambio vemos que está haciendo los previsualizaciones de los toolpath los está haciendo bastante bien pero encontramos al final que hace una serie de levantamientos excesivos vamos a irnos entonces a configuraciones y vamos a reciclar la operación y tenemos ese corte allí porque el programa guarda las configuraciones anteriores recordemos que en las operaciones de desbaste pusimos un límite en el cual poníamos dos milímetros entonces podemos recalcular para que la herramienta trabaje alrededor de todo lo que es el modelo hemos visto cómo hace la trayectoria ahora sí está rodeando todo pero vemos que hay una serie de levantamientos en estos puntos la herramienta se aleja del centro por lo tanto hace estos desórdenes si nos vamos aquí y nos vamos a simular desde aquí vamos a notar que la herramienta va a hacer unos movimientos un poco extraños que no van de acuerdo podemos ver cómo la herramienta está trabajando alrededor vamos a buscar el mejor ángulo y ahí la herramienta se está enterrando prácticamente en lo que es el modelo y está haciendo movimientos que no son adecuados para el cuarto eje ahí hizo un movimiento extraño vean cómo gira es un levantamiento pero se va al otro extremo y eso no es correcto ok, vamos entonces a borrar esta trayectoria ya que no es la correcta y vamos ahora a mostrar lo que son los modelos de alambre recordemos que traíamos una curva desde Power Shape necesitamos que esta curva, que va a ser la curva Drive se convierta en un patrón entonces con ella no podemos hacer nada así ahora lo que podemos hacer es irnos al menú de patrón vamos a crear un nuevo patrón y lo que haremos será una curva compuesta y nos vamos a basar en la curva traída desde Power Shape ahí vemos que está agarrándola, comiéndola toda y vamos a guardar aceptar y aceptamos ahora ya tenemos un patrón definido al cual podríamos llamarle podemos renombrarlo como como espina esa va a ser la espina que va a utilizar la operación y veamos también que al haber hecho la importación nuevamente Power Shape ya nos trajo consigo un nuevo plano de trabajo eso nos ahorra un poco el crear uno nuevo acá este plano lo vamos a necesitar en una orientación diferente por ejemplo vamos a transformarlo y lo vamos a rotar lo vamos a rotar en este eje puede ser vamos a buscar que se ataque hacia acá y vamos a rotarlo a 90 grados vamos a guardar y vamos hacia donde se encuentra o busquemos que Z quede orientado hacia adelante muy bien ahora eso nos servirá de referencia para el eje de la herramienta vamos a guardar y vamos ahora a insertar una trayectoria del tipo proyección o acabado de proyección de curva ahora vamos a colocarle un nombre identificativo como Finish 1 en la proyección de curva vamos a utilizar espina y vamos a utilizar el tipo espiral en el patrón también utilizaremos espiral y vamos a calcular vamos a ir haciendo esto a propósito para ir viendo los cambios y las diferencias que van a ir existiendo en el modelo vemos que la herramienta ha mecanizado efectivamente pero lo está haciendo desde arriba hacia abajo es decir que no está rodeando el elemento vamos a reciclar esta operación y nos vamos a ir a eje de herramienta aquí vamos a utilizar la opción de frontal lateral y vamos a utilizar el modo de normal al marco de vista previa y calculamos vamos a ir viendo nuevamente los resultados con estos cambios que acabamos de hacer a ver qué es lo que sucede ahora podemos observar que sí efectivamente hemos hecho lo que necesitamos vemos cómo está trabajando pero aún hay diferencias aún existe algo malo vamos a simular desde el inicio la operación con las cursoras comenzamos a mover entonces si nos vemos en la parte desde arriba podemos observar que la herramienta aquí acaba de hacer un movimiento extraño eso no es de un cuarto eje eso prácticamente es para máquinas de quinto eje ustedes notarán algunos movimientos extraños que no van de acuerdo al centro ahí se alejó demasiado veamos como la herramienta se ve inclinada veamos este efecto aquí se ve inclinada hacia la parte derecha la herramienta debería de verse vertical paralela a la pieza por lo tanto este mecanizado corresponde a un quinto eje ahora bien vamos a reciclar y nos vamos a ir a elegir límite de herramienta en límite de herramienta vemos que nos aparece un símbolo más lo vamos a desplegar y elegimos la operación o la opción de límites de eje de herramienta y lo que haremos será elegir por ejemplo el plano de referencia vamos a proyectar al plano y de hecho podemos dibujar los límites ahí vemos que ha aparecido un círculo en el cual estamos indicando que la herramienta va a trabajar paralela a ese plano ahora podemos calcular vamos a ver vamos a cambiar a mover eje de herramienta y vamos a calcular esta es la opción correcta para que pueda trabajar muy bien la herramienta ahora veremos los cambios que se perciben en el giro vamos a poner la vista superior y vamos a simular desde el inicio nuestra operación y ahora si efectivamente la herramienta se encuentra paralela vamos a ver vamos a elegir la trayectoria vamos a simular desde aquí y vamos a ver exactamente que la herramienta sigue paralela al eje o curva dibujada con eso estamos garantizando que realmente la herramienta trabajará en cuarto eje en modo de cuarto eje no le desprendamos no le desprendamos el ojo a la herramienta para poder ver que en ningún momento cambiará de dirección eso se debe a la opción elegida del límite de herramienta utilizando un plano extra de trabajo es un plano que no es activo pero nos sirve de referencia ahora estos elementos están hechos para hacerse en una máquina herramienta con un router que está el eje orientado al eje y pero bien no olvidemos que la herramienta aquí en este caso no puede bajar todas estas partes tampoco puede bajar en el otro extremo no puede bajar acá al centro porque ahí la herramienta de desbaste no ha llegado lo que nos queda por hacer es indicarle a la operación que la vamos a editar y la vamos a limitar hasta donde la vamos a limitar hasta donde queramos conveniente para mostrar la herramienta como yo la tengo en el puntero presionan la opción control T y les aparecerá en el puntero y esto les puede servir de referencia para indicarle hacia donde o en que punto iremos a cortar la operación podríamos cortarla en esta trayectoria de acá y la vamos a limitar mediante un polígono vamos a borrar el original lo que haremos es que lo que hará el programa es copiar la operación y le agregará un guión bajo uno para indicar que es una copia y lo que haremos será guardar el exterior ahora vamos a hacer un polígono en la trayectoria en el pedacito donde queremos recortar y vamos a aplicar ahora ya tenemos elegido vamos a seleccionar la parte que queremos borrar y nos vamos a ir a edición de trayectoria y borramos el seleccionado con esto garantizamos que la herramienta vamos a ver vamos a elegir este vamos a borrarlo también porque son trayectorias que no pueden estar dentro del proceso de corte entonces la herramienta iniciará prácticamente en esta parte de adentro vamos a borrar este que también nos puede afectar y ahora vamos a limitar el otro extremo el otro extremo lo podríamos eliminar también podemos editar y limitar con polígono y podemos hacerlo desde esta trayectoria este puede ser borrado y estos montajes por el momento los dejaremos allí vamos a ver ojalá que no le afecten nada solo son movimientos que hará hacia la parte donde ya desbastó la otra herramienta y podríamos simular desde un principio notemos que aparece uno y un bajo uno y un bajo uno porque hemos hecho dos recortes y como le hemos dicho que borre el original nos ha creado una copia tras otra copia y aquí podemos ver que la herramienta va a trabajar desde los segmentos elegidos y eso es todo ahora bien lo que vamos a hacer es como esta herramienta se trata de que se encuentra el cuarto eje a lo largo del eje Y vamos a explicar un poquito con una imagen para que podamos verla ahí tenemos una imagen de un router que tiene la orientación en el eje Y la madera estará montada en estos extremos y el husillo se desplazará a lo largo del eje Y para poder mecanizar por lo tanto lo que necesitamos hacer aquí es crear un programa NC guardarlo como con un nombre como por ejemplo pata3 este es donde vamos a guardar el archivo lo vamos a poner como pata3 y vamos a elegir un post procesador que se encuentra configurado para guardar a lo largo del eje Y vamos a ver bien y para que esto sea efectivo lo que vamos a hacer es coger las tres operaciones que hemos creado las vamos a editar y las vamos a transformar estas serán rotadas así como se ve allí en el eje Z a 90 grados ahora esas tres operaciones ya se encuentran cargadas en el NC ahora ya podrán ser escritas y podemos luego ver los resultados que hemos obtenido aquí hay un error de trayectoria ese error que ha aparecido es porque tenemos el post procesador con los arcos circulares inactivos los vamos a activar todos esto está disallow entonces ese mensaje nos ha aparecido en el error vamos a activarlo vamos a guardar el post procesador y vamos a proceder a escribir hay un problema en el eje Z de la trayectoria que ha cambiado por el giro que le hemos dado pero eso no representa ningún problema ahora vamos a ver los resultados aquí tenemos el archivo .tab en donde tenemos ya escrito todo el código y podemos observar que la herramienta se está desplazando en ambos ejes en X y Y pero si vemos vemos más abajo lo que son las coordenadas en X no hay un desplazamiento tan significativo y las de Y van más adelante van subiendo van subiendo hasta llegar a un valor bien alto que tiene la longitud de la pieza que son alrededor de 850 milímetros bueno esa es la parte que se tenía preparada para poder hacer el trabajo notemos como fue cambiando de poco la trayectoria de acabado de proyección de curva poco a poco se fue acomodando hasta poder formarla bien incluso aquí podría ser simulada en esta posición pueden ver que aunque esté girada a 90 grados la operación va a trabajar bien muy bien con esto les dejo mis queridos amigos querido amigo pablo espero poderte haberte ayudado lo suficiente y haber sacado las dudas que existían para poder ejecutar trabajos de este tipo dios me los bendiga a todos los los